Si algo definió al año 2012 fueron varios lanzamientos musicales de muy buena calidad pero no solo a nivel de grabaciones sino también a nivel visual y es por ello que queremos llevarles los 20 mejores videos nacionales de la escena musical actual mi nombre es Francisco Cuevas y comenzamos con el número 20 Acabamos de ver el video Nada es Igual de la banda de Maracaibo Roosevelt dirigido por Javier Farías Pueden seguir a la banda a través de arroba Roosevelt Seguimos en la posición número 19 con los Polaroid y su tema El Blues de sus Piernas dirigido por Pedro Cohen Pueden seguir a la banda a través de arroba los Polaroid Seguimos con el conteo y en la posición número 18 nos encontramos a la banda Cronovisor con su tema Como una bala dirigido por Rafael González Para mayor información síganos a través de arroba Cronovisor En la posición número 17 nos encontramos con el tema Polvo Lunar de la banda La Abuela Disco dirigido por Wilmer Romero Síganos a través de arroba La Abuela Disco En la posición número 16 nos encontramos con el rapero Can Cerbero y su video Celamort dirigido por Nelson Navarrete Pueden seguirlo a través de arroba elcancerbero Sean bienvenidos todos a un mundo mental Por mi creado y que por hoy los pienso dejar pasar Estadio ni can Torpe ese día de cierta gente al que detestan comúnmente por pensar diferente En la posición número 15 nos encontramos con el tema Cambios de la banda Para Llevar Otro video dirigido por Javier Farías Pueden seguir a la banda a través de arroba para llevar Acabamos de ver en la posición número 14 a la banda Circo Vulcano y su videoclip La Ciudad Un video dirigido por Giovanni Sandoval Pueden seguir a la banda a través de arroba Circo Vulcano Y en la posición número 13 nos encontramos con Lucy in the Sky Un video de la banda de Puerto La Cruz Buenaparte dirigido por Cristian Moreno Sigan a la banda a través de arroba Buenaparte Y una de las bandas nominadas a los grandes latinos del año pasado Se encuentran en la posición número 12 Y son Los Mesoneros con su video In Yelente Dirigido por Miguel Ángel Alonso Pueden seguirlos a través de arroba Los Mesoneros En la posición número 11 se encuentra la banda For Deluxe Con su video Miénteme Dirigido por José Luis Castillo Pueden seguirlos a través de arroba For Deluxe Hemos llegado a la mitad de nuestro conteo Recuerden seguirnos a través de arroba Equilibrio Negro En la posición número 10 se encuentra la banda Candy 66 Y su video Invisible Dirigido por Charly Moreno Pueden seguirlos a través de arroba Candy 66 Oficial En la posición número 9 nos encontramos con Enciclopedia junto a Pache Y su tema Como Somos Un video dirigido por Pablo Pérez Baptista Pueden seguir a ambos artistas en Twitter Arroba Enciclopedia Y arroba Apache Las Minas Algunos problemas que no se resuelven Que dicen que todo problema tiene solución Mañana es pasado, el ayer no vuelve Que hoy es el presente y la vida es una canción Con el video del tema Nube Dirigido por Juan Zavala Se encuentra en la posición número 8 de nuestro conteo La banda O'Kills Pueden seguirlos a través de arroba Somos O'Kills En la posición número 7 nos encontramos con otra banda nacional Nominada al Grammy Latino del año pasado Vinilo Versus Con su video Ares Dirigido por César Oropesa Pueden seguirlos a través de arroba Vinilo Versus Ulises Hatchis Otro artista nominado a los Grammy Latino Se encuentra en la posición número 6 Con su video Donde Va Dirigido por Eberto Ángels Pueden seguir a este artista a través de arroba Ulises Hatchis En la posición número 5 se encuentra la banda caraqueña Lebronch Con su video Ovejas Cojas Dirigido por Camilo Villasmil Pueden seguirlos a través de arroba Lebronch En la posición número 4 de nuestro conteo Se encuentra el video de la canción El Sistema De NK Profeta Dirigido por Saúl Torres Pueden seguirlo a través de arroba NK Profeta Ya finalizando nuestro conteo de los mejores videos nacionales del 2012 Se encuentran en la tercera posición de la banda Tomates Fritos Con su video Eterna Soledad Dirigido por Eduardo López El Twitter de la banda Tomates Fritos Famas Loop alcanza la segunda posición de este conteo Con su video más cerquita Dirigido por Seibo Para mayor información sobre esta banda Pueden seguirlos a través de arroba Famas Loop Y la primera posición de los mejores videos nacionales del 2012 Para Equilibrio.net Se lo lleva la tista Lazo.Giril Rubio Con su tema Quiero que vuelvan Un video dirigido por Mauro de Vita y Lazo Así finalizamos nuestro conteo Recuerda seguirnos a través de arroba Equilibrio.net Yo soy Francisco Cuevas Y nos seguimos viendo por aquí por Equilibrio.net Solo quiero que vuelvas ya Nada es igual sin ti Quiero que regreses Como Dios Cobras Como Dios Este último demágen De otra posición ¿Y a mí nosotros